En primer lugar, felicitar a la Dirección General de Patrimonio, porque tras tres años de hacer un estudio exhaustivo sobre este importante templo románico, seguramente la iglesia románica más antigua que hay en el Bierzo, pues se van a empezar una primera fase de obras. En este caso, lo que es la retirada de todo este muro de hormigón, que iba hacia el ábside de la iglesia, que era un muro que además de afear todo el conjunto, podía también generar algún tipo de humedades. En esta actuación no solo se va a retirar este muro, sino que además se va a soterrar la línea de tensión, también se va a soterrar la línea de agua, y desde luego se va a hacer un dren perimetral a lo largo de todo el cementerio que está al lado de la iglesia. Y el nuevo muro que se va a levantar va a ser con otra estética, incluso va a haber una parte que va a servir de mirador al casco antiguo de Ponferrada. Por lo tanto, además de todo esto, se recupera también, o se hace una intervención en la portada románica, en la puerta románica, que da hacia el cementerio, y luego, bueno, pues por último se va a arreglar todo lo que es la parte de la entrada, la parte del tejado de la entrada en la otra puerta. De tal manera que, bueno, pues es una inversión importante, son 108.000 euros, y bueno, pues le va a dar una visión completamente distinta a una de las iglesias, que además, bueno, pues es muy querida y ha sido muy demandada su restauración por parte de todo el pueblo de Otero, y que, bueno, pues en el verano recibe un número de visitantes muy importante. Yo creo que del Ayuntamiento de Ponferrada y en el Bierzo, pues es una de las iglesias más visitadas, que además, bueno, pues está muy cerca del casco histórico de la ciudad. Para la parroquia de Otero y Puente Boeza, especialmente, pues del pueblo de Otero, que es donde está enclavada la iglesia de Santa María de Vidballo, nosotros estamos muy contentos, la verdad, de ver que las obras comienzan. Es algo que desde la parroquia habíamos demandado muchas veces, pues directamente el don Antolín y yo como párrocos, y también a través de don Camilo, el obispo, no digo el anterior, porque el anterior fue don Juan Antonio, ¿no?, que llevamos ya muchos años pidiendo esto, ¿no? Hay algunas cosas que nosotros hemos podido arreglar en el interior, la restauración de las imágenes, pero la fábrica del edificio, puesto que es bien de interés cultural, no corresponde a nosotros, ¿no?, corresponde en este caso a las instituciones públicas que deben velar por este bien cultural, tal como ellos lo declararon. Felices, ¿no?, ha llegado el momento que hemos esperado tanto tiempo. Bueno, pues por lo que nos transmiten los técnicos, pues va a quedar el edificio en su exterior, pues, muy bien, con una estética que permita, pues, acceder a dar una vuelta alrededor del templo, eso que antes no se podía, porque estaba el muro del cementerio. Y, bueno, si hay que pedir, yo pediría que, en la medida que podamos, pues que también el interior del templo, pues, sea también retocado, ¿no? Hay, bueno, pues, hay obras en el interior que son propias de la fábrica, estoy pensando en la escalera y en el coro, en la escalera que sube hacia la torre, bueno, pues, también eso nos gustaría, y esto ya sé que no depende de nosotros, ¿no?, depende de las instituciones, que, en la medida que la financiación sea suficiente, también se puedan acometer esas obras en el interior del templo. Dar muchas gracias, como he dicho otra vez repetidamente, a la Concejalía de Medio Rural y a Iván Alonso por habernos ayudado a llevar a cabo esta obra que tan necesaria era para el pueblo de Otero. Gracias. Gracias. Gracias.